Más que un hilo rojo, Cristiano Dall y Belinda se muestran usando la misma playera. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la pareja del momento Noveli. Dejaré sorprendidos a más de un fanático a través de redes sociales, luego de que ambos de ahí irán a conocer una foto en la cual ambos portan la misma prenda. Se trataría de una playera blanca de la prestigiosa Marika Goodsy. Al parecer ambos cantantes comparten demasiadas cosas en común, entre ellos el gusto por la misma marca de ropa e incluso por el mismo modelo. Ya que a través de Instagram te puedes dar cuenta que existe una imagen en la cual Cristiano Dall y Belinda de manera separada lucen exactamente la misma playera blanca de la marca Goodsy. Exactamente el mismo modelo. Aunque realmente son dos fotos individuales, en la primera se ve a Cristiano Dall bastante sonriente, posar para la cámara con un atuendo completamente de esta prestigiosa marca. Conformado por unos pants, la playera y el calzado. Mientras tanto Belinda posa con una falda atableada hasta el tobillo, la playera blanca respectivamente y unas sandalias que perfectamente encajarían a la perfección. Y es que todo parece indicar que la pareja del momento, además de arrochar amor, también comparten muchísimos gustos a la hora de vestir. No por nada en varias ocasiones se han logrado mimetizar el uno con el otro, demostrando así que son más unidos que nunca y son la mejor pareja del momento. En días recientes, Belinda publicaría a través de Instagram distintos cambios de look, que le han ganado bastantes suspiros, admiraciones, aplausos y demasiados halagos de parte de sus fanáticos. Ya que parece que la cantante de luz en gravedad no le teme absolutamente a los cambios y comenzaría el año con diversos cambios y transformaciones, que la llevarían de su cabello rubio a rosado, verde y otra vez a rubio, en menos de dos meses. Además de lucir en algunas fotos largas extensiones de color rosa, Belinda también se tiñiría el cabello de color castaño, y también dejaría por un momento su característica melena dorada. Sin lugar a dudas cada uno de estos cambios solo hacen lucir sumamente espectacular. Por otra parte, a través de una entrevista bastante exclusiva, Cristian Odal contaría que aprendizaje le ha traído su relación con Belinda, ya que a partir de la misma ha aprendido demasiadas cosas que jamás imaginó. Justo el año pasado fue una etapa de aprendizaje total, yo era una persona que no tenía Instagram y no estaba pegado a ese mundo, y en 2020 quedé más expuesto. Ya gente que ve con doble intención en todo, y que se metían en mi vida solamente para criticar, a veces leo comentarios fuertes y otros que son de risa. Sin embargo, prefiero fluir y no clavarme en esas cosas, eso te puede enfermar el alma, comentaría así. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. No te cortes, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video.